Diccionario. Arroba diccionario. La, discontinuación, es un sustantivo que se refiere al acto o efecto de interrumpir o cesar algo que se estaba llevando a cabo, como un servicio, un proceso, un producto o una actividad. Este término se utiliza comúnmente en contextos comerciales y administrativos, donde puede implicar la finalización de la producción de un artículo, la suspensión de un servicio al cliente o la interrupción de un programa. La discontinuación puede deberse a diversas razones, como cambios en la demanda, problemas financieros, decisiones estratégicas o la introducción de nuevas alternativas. En general, implica un cambio significativo en la continuidad de algo que anteriormente se mantenía en funcionamiento.